Ay señor, cuando no estás al lado mío definitivamente no valgo nada Eres tú eso que me motiva a seguir adelante mi amor A tu falla, mi mente simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, no de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque que desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Ven este adicto junto a mí Si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Hay los ruidos en la calle Hay los pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes, tu era pasa De las llaves de mi casa No te ibas de aquí Nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada 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 sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Sí Nada 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 sin ti Nada sin ti Sin ti no soy nada Yo soy nada 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 sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada Nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Carmona DJ Yo soy tu gang